¡Hola! ¿Qué tal? Estamos aquí con Diego Flores, capitán de la selección de voleibol masculino de la Universidad de Lima, que ha vencido en un partidazo o dos sets a uno a su similar de la Universidad San Martín de Porres. Diego, ¿reacciones del encuentro el día de hoy? Fue un partido bastante peleado. Hoy ya tuvimos... San Martín es un equipo que presiona bastante con el saque, hemos tenido un poco de complicaciones con la recepción, pero con bastante compañerismo, con bastante empuje, con bastante juego, hemos podido sacar el partido de adelante. Diego, sin duda alguna el partido de la fecha, ¿no? Sí, creo que sí. San Martín es un buen equipo, tiene buenos jugadores, pero nosotros también estamos ahí, estamos para dar peleas, estamos para salir campeones, este campeón. Sigue con la racha, dos partidos consecutivos ganados. Sí, eso es fruto de esfuerzo, de entrenamiento durante el momento, y va a seguir así, va a seguir bastante así para el doble de campeonato. ¿Cómo es manejar el equipo de la Universidad de Lima siendo tu capitán? Es bastante complicado, porque hay bastantes emociones en los partidos, entonces también uno tiene que mantener cierta calma para dar el cambio al equipo, mantener la tranquilidad, porque el armador es la cabeza del equipo, y además del capitán también hay que dar tranquilidad al equipo, para poder sacar la partida de adelante, porque el partido se gana no tanto con fuerza, sino con inteligencia. Dale Diego, muchas gracias por esta pequeña entrevista, saludos a familiares, amigos, palabra final. Saludos a mi familia, a mis amigos, a mi enamorada y al equipo. ¿Qué es aquí, por favor, para el equipo? Dale Diego, muchas gracias una vez más.